La alcaldesa Maritzeca Macho Zapiae, acompañada de la mayor parte de regidores, realizó un recorrido por varias comunidades de la costa municipal, entre ellas la tenencia de Caleta de Campos, con el fin de registrar las necesidades de su población y programar las acciones para darle respuesta y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Reconocer el ayuntamiento, acompañada por el secretario de Obras Públicas Municipales, Juan Luis Nila Garibo y regidores, la alcaldesa se entrevistó con los encargados del orden y ciudadanos para definir proyectos de obra y acciones que permitan mejorar la infraestructura y servicios de las comunidades visitadas. Durante el recorrido realizado en la tenencia de Caleta de Campos, se visitaron diversos puntos como el Rastro, la Plaza, el Pozo de Agua, el Muelle y la Avenida Lázaro Cárdenas, y se acudió a las comunidades como Chucutitán, Chuquiapan y Las Peñas. Los regidores que acompañaron a la alcaldesa fueron Minerva Vázquez Salas, Felimona Costa Aguirre, Bertalicia García, Margarito Ortiz Vargas, Roxana Alonso Flores, Mario Adrián Pérez Ibarra, Zulman Ayelito Bargil, Lorena García Posadas, Gustavo Morales Cervantes y Francisca Guadalupe Champantí, y el secretario técnico Adolfo Tobar Ontiveros. ¡Gracias!